Que me ayudes a trasladar los pensamientos tuyos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que los traslade al corazón de cada uno de nosotros, incluyendo el mío, incluyendo el del predicador, Señor. Enseñanos, Padre, trae la unción y la revelación en el nombre de Jesús para nuestra liberación y nuestro beneficio. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Yo quisiera contarle que hemos estado platicando, así a grandes rasgos, me voy a auxiliar con la pantalla esta que tenemos. Hemos estado hablando en series, cada mensaje prácticamente es parte de una serie que el Señor ha ido poniendo en nuestro corazón. Y lo que hemos estado conversando aquí es acerca, basado más que todo en el Salmo 91, versículo 14, en donde hay dos cosas básicas que el Señor dice. Hay muchas cosas, hay muchas cosas, pero básicas, las divide y dice, ah, no sé por qué razón no se puso recta esta, ahí está. Este, dice, yo lo libraré. Entonces, hay muchas cosas que hablar de ahí, pero una de las cosas que habla el Salmo 91, 14 es librar o liberar a alguien y yo lo exaltaré. Este exaltar fue lo que platicamos anoche y quedamos a grandes rasgos que exaltar es poner en alto, levantar a una persona y lo asociamos con el ser arrebatado. Por eso es que dice, mis alturas me hace andar. Por eso es que dice también que el que se deleita en Jehová, en el libro de Isaías, capítulo 58, el que se termina deleitando en el Señor, lo van a hacer caminar en las alturas. Entonces, eso medio lo platicamos ayer, cómo es que Dios hace para exaltar a alguien. Dentro de ello, y lo que está ahí escrito en el Salmo 91, 14 es, que por cuanto conoció el nombre, yo lo exaltaré. Entonces, fíjese qué tremendo, sería para liberar, para liberar a alguien, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Entonces, aquí para librar a alguien, es enamorarse del Señor, enamorarse. Yo no sé si usted está enamorado del Señor, pero se me hace que sí. Es básico. El amor, hermano, no es solamente un sentimiento. Fíjese cómo dije, no es solamente un sentimiento. Pero nosotros sabemos que el amor es un mandamiento, el primero de todos. Entonces, amarás al Señor con todo tu espíritu, alma, cuerpo y con tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el que encaja en el mandamiento, entonces cumple la ley y lo libran. Esa es una de las formas como Dios hace para librarnos. Pero exaltarlo, como le estaba diciendo, es otra cosa. Y en el Salmo ahí 91.14 dice, yo también lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Entonces, esa es otra cosa bien tremenda. Entonces, conocimiento, vamos a poner conocimiento del nombre. Esto es impresionante. Conocer el nombre es muy impresionante porque hay mucha confusión a este respecto. Algunos piensan, sobre todo los judaizantes, le dicen a la gente que el nombre del Señor es Yeshua. Yeshua, Yeshua Hamashia, porque lo dicen en hebreo. Pero no se dan cuenta que hay millones de personas en otros idiomas, vernáculos que han conocido o como decía Miguelito ahorita, invocado el nombre del Señor siendo salvos. ¿Cuánta gente no cumplió lo que está escrito en el libro de Romanos? ¿Cómo invocarán si no hay quien les predique? Y cómo en ese mismo libro dice que el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. ¿Pero cuál nombre? ¿Yeshúa? ¿Yeshúa Hamashia? Y el que nunca entendió, y nuestros ancestros, nuestra gente de la montaña allá en Guatemala, que a duras penas lograron entender que el nombre del Mesías era, se los presentaron como Jesús. Y los miles de norteamericanos o angloparlantes que lo conocen como Jesus. Entonces, no es ese el nombre que ellos vulneran y vapulean, no es eso. Ahí lo que dice es que en el nombre del Señor, no está diciendo en el nombre Jesús, sino que está diciendo en el nombre de Jesús, que no es lo mismo. No sé si me voy a entender, pero el nombre, el nombre Jesús no es el nombre de Jesús. ¿Sí me voy a entender o no? ¿Quiere que lo gradúe otra vez de licenciado? O de magíster o de doctor, va, ahí le va pues. ¿Cuál sería la diferencia entre el nombre Jesús y el nombre de Jesús? No te oí por la mascarilla. El nombre de Jesús es otro. Sí, amén. Pero, ¿cuál? Miren, pues ya como veo que no me quiere hablar. Entonces, solo aquel entró al examen de la licenciatura. ¿Usted ha leído en la Biblia que usted tiene un nombre nuevo? Escrito en una piedrecita blanca. ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? Al vencedor yo le daré un nombre nuevo en una piedrecita blanca que nadie conoce, sino el único que lo conoce es el que recibe la piedrecita blanca. Amén. Ok, ahora dígame, ¿cuál es ese nombre nuevo? ¿Suyo? ¿Ah? Pero sí es suyo. Entonces, esto es bien tremendo. Porque para invocar ese nombre, que es, digamos, el mío, el nombre mío, que nadie sabe, tengo que utilizar el nombre que todos saben. Es decir, ¿cuál es el nombre que todos saben? Sergio. Entonces, cuando yo digo en el nombre de Sergio, estoy refiriéndome al nombre que nadie sabe, pero que me pertenece. Entonces, usted tiene un nombre que nadie sabe. Para referirse a ese nombre que nadie sabe, tengo que decir, en el nombre de Juanito. O Juan, pues. Me gusta más Juanito, dice que, ¿verdad? Así es con Jesús. En el nombre de Jesús. Si no, ¿cómo entendemos que Apocalipsis dice que trae un nombre nuevo que nadie conoce, que nadie sabe ni conoce? Y ahí mismo dice que tiene un nombre que es el verbo de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es el verbo de Dios o nadie lo conoce? ¿Qué piensa usted? Pero hábleme, pues. ¿No será que son nombres, no será que son nombres de diferentes dimensiones? A ver, déjeme explicarle esto que le acabo de decir. Mire, pues. Cuando yo nací, en 1900, no le digo, mi papá y mi mamá me pusieron nombre. Yo me llamo Sergio Guillermo Enrique Soliva para servirle a Dios y a usted. ¿Ok? Así me llamo Sergio Guillermo Enrique Soliva. Cuando yo empecé a evolucionar en el Evangelio, me pusieron, mi apóstol me puso un nombre. Así como a Pablo le pusieron un nombre, así como a Pedro le pusieron un nombre, así como a Daniel le pusieron un nombre, así como a Oseas le pusieron un nombre que se llama Josué. Yo iba en una oportunidad de ir con mi apóstol y yo le iba manejando porque a él ya no lo dejábamos manejar. Bueno, yo no, sino que los hermanos habían llegado a la conclusión de que ya no convenía que el apóstol manejara más porque lo habían tratado de secuestrar. Y entonces le pusieron, siempre había alguien que lo iba a traer y a dejar a su casa. Entonces había un privilegio que no estaba escrito en la tabla, ¿verdad? Pero el privilegio de choferearle al apóstol. A mí me tocaba de vez en cuando. Era buenísimo ese privilegio porque uno se iba hablando con él y preguntándole un montón de cosas. Y usted, ¿qué opina de tal cosa? ¿Y cuándo viene el Señor? Y cosas así, ¿verdad? Entonces ese día yo lo fui a traer y él me empezó a decir, Dios me está hablando en las madrugadas y me está señalando a cada uno de los que están cerca de mí y me dicen los nombres bíblicos para relacionar con quién me estoy, valga la redundancia, relacionando. Así le dijo. Y entonces me empezó a decir, no, me empezó a decir hermanos de la iglesia que gracias a Dios se me olvidaron. Sí, gracias a Dios porque me mencionó un personaje, lo que sí me recuerdo eran los nombres. Pulano. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Ese es Judas, mío. Y con el paso del tiempo eso sucedió. Me engano, mío. Ese es Absalón. Y así él me seguía platicando y me seguía diciendo los nombres. Y yo, palpitante, hermano. Y entonces no me atrevía. Yo decía, si le pregunto mi nombre, si le hablaron de mí y me va diciendo la burra de Balaam, reprendo. Y dije yo, ah, ¿y ahora? Pero iba en eso, hermano. Y yo decía, oh, santo. Y llegamos a donde teníamos que ver en un discipulado de día de jueves. Teníamos discipulados en la noche. Ese día le tocaba dar el discipulado en el grupo donde estábamos. Entonces, antes de bajar no le dio. Hermano, le. Y el Señor le ha hablado de mí. Dije, ahorita de una vez. Si me dicen que soy Judas, me suicido. Vamos a ver qué pasa. Se me quedó viendo. Y me señaló. Y me dijo, Natanael. Natanael no me parecía tan malo, ah. Pero no sabía quién era. Aunque yo he estudiado bastante la Biblia, pero no se me venían los versículos. Natanael, Natanael, Padre Santo, Natanael. Amén. Gracias, hermano. Le dije, entramos al discipulado. Yo siempre me sentaba hasta adelante. Ese día me sentía hasta atrás. Y afortunadamente en mi atallé, porque no podíamos llevar así como ahora una concordancia. Porque no era ese el tiempo. Pero yo siempre llevaba una mi concordancia de este pelo en mi atallé. color corinto, me recuerdo que era el asa, ¿qué, hermano? Hasta atrás. Natanael. Y me voy dando cuenta quién era Natanael. Todavía no he llenado los zapatos de Natanael. He aquí un verdadero varón israelita en el cual no hay engaño. Uy, dije yo, qué nombre sasasazo el que me pusieron. Seguía buscando. Y me encontré con que Natanael era el jefe de los de la tribu de Isaacar, que conocían los tiempos y lo que Israel tenía que hacer. Yo lo que más gritaba, ven ese disipulado. Porque me pusieron. Mi papá me puso un nombre. Mi padre espiritual me está poniendo otro nombre ahí. Pero yo tengo otro nombre todavía, que no sé cuál es. Y está en una piedrecita blanca. Entonces, esto es solo por ponerle un ejemplo. Entonces, usted, usted tiene otro nombre. Usted tiene un nombre espiritual que ni siquiera sabe cuál es. Ese nombre, incluso deben de ser cambiados algunos nombres, porque algunos de sus padres los hicieron pedazos, hermano. Fíjese que a la casa de su servidor, y como dicen los hermanos mexicanos, a la casa suya, llegan un jardinero con toda su familia a trabajar, hermano. Pero son bien pilas. Son trabajadores. La esposa, las hijas, los hijos. Y estudian, no solo trabajan, pero son bien activos. Y uno de los muchachos, de los hijos de él, se llama Tojín. Y él dijo, un día nos dijo, bueno, no a mí, se lo dijo a otro de los muchachos que trabajé con nosotros, que tuvieron un poco de confianza. Cuando yo sea grande, lo primero que voy a hacer es cambiarme el nombre de Tojín. No me gusta. Yo me imagino que lo han de molestar en la escuela. O aquel cuate que vino aquí como inmigrante. ¿Se conoce algún inmigrante aquí en Estados Unidos? Y no sabía el idioma. Y se estuvo unos meses y se regresó para Guatemala y tuvo un hijo y le puso Usmaíl. porque había visto un rótulo que decía U.S. Mail. Usmaíl, ¿no? Usmaíl Rodríguez. ¿Se imagina? Bueno, entonces, algunos nombres han como amarrado a la gente. Y esos nombres deben de ser cambiados. Con todo respeto, le voy a poner otro ejemplo. Si a usted le pusieron el nombre de una virgen mexicana o de una virgen hondureña, es decir, si le pusieron Suyapa o le pusieron Guadalupe, usted tiene que averiguar cuál fue el motivo y la razón exacta por lo que pusieron ese nombre. Porque si se lo pusieron porque a sus papás les gustaba, no hay problema. Pero si se lo pusieron porque la dedicaron a esa entidad, sí hay problema. Así que no estoy hablando de nadie que se ame Suyapa ni Guadalupe, porque si se lo puso solo porque a su papá, ala, qué chulo se oye, Suyapa, Suyapa, Suyapita, suye, él entrenando cómo la va a llamar o sea cuando sea grande. No hay problema. Pero si se la llegó a entregar a una entidad religiosa, si hay problema, hay que desbaratarle ese nombre y ponerle otro. Ahora, ¿qué viene otra vez la pregunta? Y no hay modo que avance. A por eso nunca termino los temas ni las series, ¿no? Pero, ¿quién me puso mi nombre? Sergio Guillermo. ¿Y quién me puso mi nombre? Natanael. Ah, vaya. Entonces, ¿quién es el que tiene el derecho, la autoridad para cambiar nombres? Los padres. Entonces, si usted viene a la iglesia solo para tener un predicador, usted nunca va a tener papá espiritual. Y si usted viene a la iglesia para tener un pastor, tampoco va a tener un padre espiritual. Pero si usted evoluciona en su relación y por el espíritu usted logra reconocer una autoridad espiritual, ese señor, iba a decir ese cuate, ¿ah, por qué? Pero ese caballero tiene autoridad para cambiarle el nombre y ponerle otro que usted no sabe. Ya me voy dando a entender, ¿verdad? Bueno, entonces, mire pues, voy a acercar esto para poderme sentar aquí y conversarla, solo que esta sí sube. A ver si no me caigo cuando me suba. No, papayito, me voy a arriesgar, solo cierren los ojos. ¿Vale? Ahí está ahí. Fíjate que no sé, ahí está. Bueno, ay, qué rico. Si me caigo, el que se ríe se va al purgatorio. Que no hay. Pésalo para que no se ve. Entonces, regresando a Jesús, estoy dando estas vueltas para hablarle del nombre. ¿Cómo va a ser el Señor para levantarte, para exaltarte, para llevarte en el arrebatamiento? Tienes que conocer el nombre. Pero no Jesús, sino el nombre de Él. No, ese es otro lío. ¿Y cuál es el nombre de Él? Bueno, de la misma manera como yo le puse tres clases de nombre, así tiene el nombre. Ese no es el tema, pero le voy a dar, voy a meter un piochazo en una mina, en una veta para que usted lo escudriñe posteriormente. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. O sea, que el nombre de Él es admirable. No es, miren pues, no es, aparte, que es admirable, que uno lo puede admirar, su nombre es admirable. Se llama, ¿cómo se llama? Admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Porque eso no me lo estoy inventando, usted en Isaías. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y llamarás su nombre. ¿Cómo? Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cómo se llama Jesús en esa, en esa dimensión? Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Cómo más se llama? El Verbo de Dios. ¿Cómo más se llama? En Manuel. Pero, pero, el nombre, ¿cómo más se llama? Rey de Reyes y Señor de señores. Porque dice que trae un nombre escrito que es Rey de Reyes, señores, señores, es un nombre, no es un título, es un nombre. Pero tiene otro nombre que nadie sabe ni conoce, pero antes de que nos exalten, va a venir un luzazo. Se nos va a abrir nuestro entendimiento y vamos, oh, y ahí se terminó todos nuestros nombres y nuestra vida terrenal para pasar a una nueva dimensión. Pero yo no es de eso lo que le quería hablar, pero ya lo dije. Hasta le terminé contando mi nombre, ¿va? Yo me, yo lo que platiqué en la mañana y es lo que quiero seguir conversando es cómo va a ser el Señor para librarte, ¿por qué razón? porque antes de exaltarte te tiene que liberar. Leamos, leamos, vamos a ver dónde tengo yo esto, Padre Santo, permítame, vamos a ver, por aquí debe de estar. Ay, Dios mío, vamos a tener que utilizar los lentes de IEP. Vamos a ver, vamos a ver, solo para darme a entender lo que le quiero decir, tendría que estar, aquí está, entonces, la pregunta del doctorado, pregunta del doctorado, yo tengo un dicho, el orden de los factores sí altera el producto, en matemática nos enseñaron que el orden de los factores no altera el producto y no es cierto, porque no lo altera en la multiplicación y en la suma, es lo mismo siete por ocho que ocho por siete, es lo mismo nueve más seis que seis más nueve, pero en la división y en la resta sí lo altera, no es lo mismo seis menos nueve que nueve menos seis, entonces en la Biblia sí altera, cuando Dios dice una cosa antes quiere decir que eso tiene que venir antes, por eso yo digo el orden de los factores sí altera el producto, entonces, ¿cuál es el orden de los factores aquí? ¿primero lo exalta o primero lo libera? Aquí está, yo lo libraré y después lo exaltaré, número uno, número dos, entonces aquí tenemos que ver una serie de situaciones, la palabra librar quiere decir que el Señor pues te va a librar de un mal, pero también se puede interpretar que te va a liberar desde el punto de vista cristiano y de que te va a liberar, por eso el Señor Jesucristo le dijo a aquellos hombres en San Juan capítulo 8 les dijo muy bien ustedes ya conocían, ya me conocieron como Salvador, eso lo dice capítulo 8 versículo 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, mejor se lo voy a leer para que no vaya a decir a alguien que me lo estoy inventando, aquí se lo leo, vamos a ver primero, tengo que buscar la Biblia en donde está, está en el libro de San Juan, San Juan capítulo 8 versículo 31, entonces Jesús le decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra verdaderamente son mis discípulos y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, entonces ya eran cristianos pero no eran libres, ellos no aceptaron el liberar, el ser liberados, si no se acepta ser liberado no puede ser exaltado, entonces ellos le contestaron somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo te atreves a decir seréis libres? Note usted porque aquí lo tenemos que asociar con otro principio que dice que el que se humilla será exaltado y que el que se exalta será humillado, entonces mi pregunta es el Señor los quería exaltar a ellos pero primero los tenía que liberar, mi pregunta otra vez para el doctorado es ellos eran humildes ¿por qué? bueno, usted asegura que ellos no eran humildes dígame por qué usted cree que no eran humildes ah, no es que me caen mal hermano no, no, esa es nuestra razón dígame por qué según el contexto no eran humildes perdón por la actitud bueno, sí definitivamente que feos otra cosa que eran unos mentirosos miren lo que le dijeron jamás nunca hemos sido esclavos de nadie y no habían sido esclavos de los egipcios y no habían sido esclavos de los babilonios y no habían sido esclavos de los medopersas y no habían sido esclavos de los griegos y no habían sido esclavos de los romanos y no eran esclavos del diablo pues entonces ¿cómo es posible que alguien diga que no ha sido esclavo de nadie cuando es evidente que era esclavo? ¿ese solo lo puede hacer un orgulloso? entonces él se está exaltando entonces como se está exaltando tiene que ser humillado para poderlo exaltar mire pues no es que lo van a exaltar como una venganza ah como me cae mal porque es muy orgulloso lo voy a machacar no lo tiene que humillar para que una vez el corazón contrito de humillado clame a Dios pida perdón y él lo libre y lo exalte entonces el orden de los factores si altera el producto entonces aquí otra vez quiero volver aquí a la carga con esto con esto de aquí antes de exaltarte Dios te quiere librar y te quiere liberar ahora si tú me vas a decir que nunca has sido esclavo de nadie ahí cortemos el diálogo hermano porque no vamos a llegar a nada yo he oído predicadores yo cuando estaba recién convertido oí una predica que me tuvo pero con un espíritu de condenación un buen periodo de tiempo un predicador famoso hermano que mi pastor invitó a uno de los retiros no era de la misión ni era discípulo de mi pastor pero era conocido amigo y le dijo puedes venir si dijo él y llegó y predicó y entonces él empezó a decir yo tenía tal vez unos dos años de ser cristiano de haber reconciliado con el Señor entonces viene él y en su predica dice yo acepté a Cristo a los 12 años de edad gloria a Dios dije yo también y a partir de ahí nunca volví a pecar y entonces si me despedazó porque yo acepté a Cristo a los 12 años y me fui al mundo 13 pero al mundo inmundo yo lo acepté a los 12 y cuando sentí a los 13 me había puesto mi primer borrachera 13 años de edad con un ron nicaragüense que se llama flor de caña no se me olvida el nombre ni los efectos fue lo peor que me pudo haber sucedido me fui al mundo y ahora tenía un predicador que decía que él nunca había pecado después de que aceptó a Cristo a cómo creer que me sentía yo ciudadano cristiano de tercera categoría yo decía hijo entonces yo no puedo saber si soy cristiano cuando lo cuando reconocí al Señor a los veintitantos años veinticuatro años cuando me reconcilié con el Señor tenía esa tenaza del del alcoholismo me metieron a las aguas del bautismo y se fue pero así o sea que yo no peleé contra el alcohol yo le dije no vuelvo a chupar yo nunca más te prometo Señor nunca más lo vuelvo a hacer no se fue guácala de una vez entonces primero me liberaron pero ahora le falta al Señor liberarme de otro montón de cosas solo a mí verdad usted no porque usted es discípulo del predicador que yo oí entonces mire pues antes de que continuemos antes de que continuemos solo estamos dialogando casi es una plática coloquial verdad mire pues le hago una preguntita no hay algunas cositas ahí en su vida que no hay modo que las pueda dejar no hermano yo jamás he sido esclavo de nadie y porque no deje ese celular no hermano yo jamás he sido esclavo de nadie y va de darle perdón no estoy tratando de molestar entonces antes de exaltarte primero te tienen que liberar eso es lo que dice Salmo 91 14 pero no solo te tienen que liberar bueno solo una cosita más una cosita más fíjate pues un día estábamos en la iglesia una ministración de la palabra preciosa hermano bueno el señor nos ministró gloria a Dios entonces pasaron adelante todos los hermanos y se arrodillaban y oraban fue algo hermoso cuando se terminó el culto se acercó una hermana y bien enojada dije como puede estar alguien enojado con una con un culto de esta naturaleza y me dijo hermano pastor solo vengo a avisarle que me voy de esta iglesia pero mamita le digo porque te vas a ir mira Dios está con nosotros mira la gran bendición que acabamos de recibir me voy pero solo le voy a decir porque me voy yo estaba ahí arrodillada y llegó una servidora y empezó a reprender me ponía las manos en la espalda y decía en el nombre de Jesús espíritu de no sé qué no me recuerdo qué fue lo que le molestó tanto te vas dejas a esta persona me insultó hermano como que yo estuviera endemoniado y por eso me voy de esta iglesia ah no dije entonces mejor andate porque nunca te vas a dejar liberar entonces hay gente que cuando que cuando uno dice voy a orar mire hermano si es que fíjese que tengo un problema soy muy reincidente en este tema fíjese que cuando yo digo ya no lo voy a hacer y cuando siento lo hago tenemos de comprender que existen varios grados de aprisionamiento que puede tener enemigos sobre nuestra vida que puede ser costumbres vicios adicciones opresiones compulsiones y puede llegar a haber posesiones esto eso hay que explicarlo entonces uno le dice hermano y ya cuando se presenta un problema tan múltiple uno empieza a indagar por el espíritu pero también preguntar es para eso sirve la administración el señor jesucristo nos dejó ese ejemplo para administrar a alguien el señor dijo desde cuando sufre estos ataques el niño ah desde que era muy niño lo viene el espíritu lo agarra y lo tira en el fuego y lo lastima porque preguntó jesús eso no sabía jesús si sabía o no sabía entonces para qué preguntó por qué preguntó para decirnos miren cómo se hace entonces podemos dialogar con la persona antes de orar entonces uno dice mira papito y fíjese hermano que no miren no prospero hermano Sergio no prospero mira papito estás diezmando la primera pregunta que yo te voy a hacer es esa estás diezmando no entonces cómo quieres prosperar hermano fíjese que no recibo la cosecha a ver y estás depositando la semilla en la tierra no entonces cómo quieres cosecha no le parece fíjese hermano que tengo una finca de café pero nunca da café pero estás poniendo la semilla de café no hermano eso no entonces cómo pretendes que salga café si nunca sebraste café es la primera pregunta fíjese hermano que tengo problemas arranques de ira hermano terribles cuando 105 policías me tienen que aquietar hermano entonces uno le dice mira y ahora oraron por ti para liberarte de ese espíritu de iracundo que tienes no del grupo aquel musical iracundo de ira usted no me va a decir eso a mi hermano me está diciendo que yo soy ennemoriado pues ya se te está manifestando le diría uno no ah entonces esa persona no es no es humilde no la pueden exaltar yo conocí un hermano delgadito él algo alto sí pero delgado no se miraba fuerte y un día tuvo un un encontronazo con una persona que estaba manejando otro vehículo él iba manejando su vehículo y el otro también y se pusieron a discutir y se bajó esta persona cristiana se bajó el otro bajó el vidrio para decirle cosas y lo agarró con las dos manos así mismo y como era alto lo sacó del carro cuando él cuando él me lo contó le dije y vos crees que vos sos fuerte o el demonio que te andas manejando porque eso no es normal ¿cómo vas a levantar a alguien así con esa fuerza si el otro hermano usted nunca ha probado cargar a su esposa nunca es que como en las películas ¿verdad? el trajito de la película agarra a la mujer y todavía con un pie patea a la puerta y la entra hermano eso no se puede eso no se puede mire en los últimos días de vida de mi suegra vivía con nosotros en la casa mía y de mi esposa y se puso bien enferma y había que ir al hospital y era bajita y delgada y entonces no teníamos como bajarla del segundo nivel entonces como yo había visto las películas dije bajita la agarré carga y como ella era así si me quería pues pero no mucho no si me quería si me quería entonces ella no quería que yo la abrazara entonces se hacía así para atrás yo bajando las gradas y le decía doña Ana nos vamos a malmatar los dos ¿por qué le estoy diciendo eso? porque yo no creo que una persona pueda agarrar a otra así sin hacer ningún esfuerzo y levantar a otro hombre en peso sin hacer caras tiene que ser algo feo entonces yo voy a terminar esa parte del mensaje no se pongan contentos no estoy terminando el mensaje si usted le pasan cosas así debería de considerar si no hay que echarle fuera algo perdóneme oye si usted tiene cosas que usted no puede dominar gobernar eso juzgar por el espíritu un espíritu de templanza de dominio propio hay un problema hay gato encerrado felino en cautiverio o tal vez chamuco sigamos pues ya dejemos ese tema tan feo hermano y dediquémonos ya no a liberar sino a librar estamos va acompáñeme pues entonces regresemos en el punto en donde yo me había quedado en la mañanita vamos a ver voy a quitar esto de acá porque tal vez así es mejor sí este fue el punto que hablamos en la mañana levántate señor sal a su encuentro derribalo con tu espada libra mi alma del impío eso ya lo explicamos que el impío es una persona cristiana que vive no piadosamente también le llaman impío al anticristo y también nosotros tenemos actitudes internas que pueden ser actitudes de impío y entonces señor nos quiere derribar esa actitud por medio de la espada de la palabra ok ahora sigamos con otro versículo estoy en el en el punto aquel de librar y exaltar el salmo 91 14 invocaré a jehová quien es digno de ser alabado y seré librado de mis enemigos como te va a librar el señor invocándolo a quien al que es digno de ser alabado por eso lo que decía Miguelito cuando estaba ministrando la ofrenda que en el tiempo de sed los hombres empezaron a invocar el nombre del señor quiere decir que para empezar empezaron a conocer un poco del profundo misterio del nombre del señor pero entonces invocar a jehová quien es digno de ser alabado y seré librado de mis enemigos quiere ser librado de tus enemigos invoca su nombre invoca su nombre levanta tu voz al cielo invoca 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 el nombre pronuncia señor tú eres mi dios tú eres mi fortaleza tú eres mi refugio mi torre fuerte mi castillo en ti confiaré señor eres el único que me puede librar de este enemigo que yo estoy teniendo invócalo es bien tremendo invocar es bien tremendo invocar mire pues invocar es como llamar invocar es como llamar perdón voy a poner ejemplos que tal vez mire pues estaban unos hermanos de la iglesia jovencitos empezaron a bromear estaban solitos y entonces ellos empezaron a bromear no me recuerdo que era lo que decían pero pero mencionaban uno de los nombres que popularmente se utilizan para señalar al enemigo de nuestras almas no me acuerdo que era empezaron a bromear y a bromear y de repente empezaron a sentir la presencia del que estaban nombrando les dio un miedo salieron huyendo en otros amigos cristianos que se colaron en el parque de 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 Ticalme allá en Petén ellos querían estar en la noche ahí cierran y no dejan que nadie se quede ellos se escondieron y y en la noche se quedaron hasta hasta pusieron una carpa porque querían sentir ir la presa es que se requiere también les hacía falta choca para el que sale hombre para el que no entiende ese barbarismo chapín les hacía falta una cuadra para el dólar y hermano en la noche empezaron a ser rodeados por entidades invisibles pero si eran sensibles salieron huyendo del parque dejaron abandonado todo lo que tenían los perseguían si es un templo donde hacían sacrificios humanos y ellos en la noche querían estaban invocando tengo mi hermano biológico ya se convirtió es predicador hago la aclaración con otra mi hermana ya se convirtió es ovejita bien portada hago la aclaración que una noche de día viernes yo regresé bien tarde porque todavía andaba en el periodo ese de mal portado entonces yo llegué a la casa de mis padres ya llegué bien tarde hermano como a las 12 de la noche si era más o menos esa hora porque era viernes 13 y ellos estaban esperando las 12 de la noche para poner un espejo y unas veladoras encenderlo y se pusieron a jugar huija entonces en eso llegué yo ellos bien portados ellos no chupaban ni fumaban yo si pero estaba mejor que ellos porque ellos estaban invocando al diablo y entonces yo llegué a la mucha hombre yo me quiero dormir vengo cansado quítense de aquí hombre ah espérate espérate y empezaron a jugar esa cosa y les contestó entonces entonces empezaron a hacerle preguntas y les dijo no quiero hablar con nadie la huija les contestó no quiero hablar con nadie y ellos le seguían preguntando entonces ellos se dieron cuenta que había algo sobrenatural porque ellos creían el hermano mío creía que mi hermana era la que estaba moviendo eso y mi hermana creía que era él pero de repente les empezó a sacar a la mamá entonces no podía ser ninguno de ellos era un demonio entonces ya cuando ellos vieron así se quedaban viendo y se dieron cuenta que no era y en eso se apagan las candelas y yo como estaba esperando ahí que se fueran a dormir entonces estaba recostado así en un en un gavetero que teníamos y tenía el encendedor cerca el apagador ese de la luz y cuando se apagó la luz de las candelas me tiré y encendí la luz y se encendió la luz y ya no estaban las candelas y entonces me decían devolvenos las candelas a ver que se levantan y se desaparecieron estaban invocando al diablo y se les manifestó gracias a Dios yo bolo pero no buscador del diablo ok le estoy presentando ejemplos del lado negativo eso es lo que le estoy presentando que hay gente que se pone incluso en bromas a llamar y se le presenta pero usted es un hijo de Dios usted es un hijo de Dios usted puede decirle al Señor Señor te estoy invocando te estoy llamando te estoy esperando Señor yo te estoy esperando ven aquí Señor hazte presente la invocación es como cuando la mujer del cantar de los cantares le dice a su amado ven venga mi amado a su huerto aquí coma de su dulce fruto venga he preparado un banquete para usted mi Señor para ti mi Señor ven aquí te invoco Señor venimos y nos juntamos aquí Padre te invocamos Señor ven con nosotros envía tus ángeles está en medio de nosotros te invocamos Señor te invoco ese es el rollo entonces cuando yo invoco al que es digno de ser alabado y entre nos como lo voy a invocar si es digno de ser alabado como lo voy a invocar tal vez no con tan buena voz pero con un buen corazón diciéndole que se yo te adoro a ti te adoro a ti Señor la razón por la cual yo vivo es para adorarte lo estás invocando al que es digno de ser alabado entonces el Señor se presenta que lindo va usted por eso tienes que tener cuidado a quien invocas porque si lo que sigues cantando es la música de Celia Cruz entonces cuando sientes vas a estar azúcar la estás invocando se está presentando bueno mejor sigamos mejor verdad te adoro a ti te adoro a ti Señor la razón por la cual yo vivo la razón la razón por la cual yo vivo es para y entonces estás invocando mientras estás alabando por eso es que los hermanos cuando en algunos momentos de la alabanza cuando tienen esto bien metido en su corazón 100 hermanos sentí los escalofríos y no eran del aire acondicionado se me paraban los pelitos y dije hermanos sentí no me pude aguantar y se me salieron unas lágrimas ¿por qué? porque estabas invocando al que es digno de ser alabado y entonces él llegó él llegó ahora te imaginas que tú estás rodeado de enemigos y empiezas a adorar a Dios porque lo estás invocando y me están invocando entonces voy a descender ¿qué hacen los enemigos? pues y dice disculpen ya nos íbamos ya se terminó aquí adiós chao hasta la vista baby se van porque ya llegó él ¿usted cree esto? yo sí lo creo y lo del lado de las tinieblas aunque usted no lo crea y yo lo he visto yo lo vi y lo del lado de la luz yo lo veo siempre como el señor llega se manifiesta y es una cosa tan tremenda por eso es que algunas personas dicen ¿y para qué ir al culto? si ya me di cuenta en la pandemia que lo puedo ver por zoom pero no es lo mismo no es lo mismo porque presencialmente dice que hay pues cuando reunís y dice cada uno de vosotros tiene salmo doctrina revelación un montón hágase todo para edificación nos edificamos mutuamente eso es tremendo bueno pues sigamos pues como voy de tiempo voy bien ahí tienen esos numerotes el que no mira ese reloj necesita liberación aleluya en ti esperaron nuestros padres y clamaron alabando al Dios de Israel así era o no mire pues aquí está el salmo 22.4 en ti confiaron nuestros padres confiaron y tú los libras ¿cómo te va a librar el Señor? confiando pero aquí hay otro elemento yo se lo contaba a los hermanos porque esta parte de una serie que yo empecé a predicar allá en la iglesia ya ni me acuerdo que es lo que he predicado y que no he predicado pero y por eso esa es una de las bendiciones al quedarme allá si sé que es lo que prediqué ayer prediqué tal cosa en la tarde tal llevo el recuento pero ya cuando empiezo a salir se me olvida que prediqué pero les ponía este ejemplo cuando nuestros padres confían nos trasladan a nosotros una gran bendición pero yo no sé si tus padres eran cristianos pero pero entonces lo que te estoy diciendo es cuando tú como padre confías en Dios le estás trasladando a tus hijos una gran bendición es tremendo es tremendísimo yo vi entonces les contaba yo a los hermanos que a mí el ministerio del hermano Ron Kenoli me bendijo tiene canciones bien bonitas y muy preciosas pero había una canción hermano que cuando oía yo ese el testimonio de él me rompía el corazón y él está testificando en ese casete porque era un casete bueno casete en aquel tiempo CD y ahora a ver cómo estará entonces él está testificando y dice yo vengo de una familia pobre en otras palabras es lo que dice muy pobre éramos muchos hermanos en mi casa mi papá era un irresponsable y mi mamá decía los kits todavía ella miraba cómo hacía para alimentar al montón de muchachitos dentro de las cuales estaba Ron Kenoli entonces él contaba que ellos vivían a tres menos cuartillo pero cuando él se daba cuenta que las cosas si estaban serias imagínese usted imagínese que no tienen para comer y él y él diga pero pues eso era normal pero cuando así se ponía serio entonces cómo sería dice que él se daba cuenta cuando las cosas se ponían serias cuando su mamá se levantaba cantando una canción y decía la canción que él cantaba con ese vozarrón que tiene él y el grupo no, no me va a salir igual a mí eso le estoy testificando a usted no me voy a comparar con Ron Kenoli del color más o menos somos igual pero no dice que ella salía cantando es que se me confunden los idiomas ella cantaba I sing because I'm happy I'm sing because I'm free si él cuida de las aves cuidará también de mí nosotros lo cantamos feliz yo vivo alegre cantándole al Señor si él cuida de las aves cuidará también de mí aleluya poneme poneme a a Ron Kenoli en internet I sing because I'm happy ponele búscalo así Ron Kenoli I sing because I'm happy para que los hermanos lo oigan entonces cuando yo lo oí yo dije yo quiero conocer a esa viejita a Ron Kenoli no a la viejita pero para conocer a la viejita tuve que conocer a Ron Kenoli entonces lo conocí nos caímos bien se portó bien conmigo yo me porté bien con él y un día me presentó a la viejita yo la quería conocer ¿quién era esa mujer que en los tiempos de necesidad se atrevía a cantar? feliz yo vivo alegre no lo tienen está ubicando está pensando ¿y tú lo tienes? ay tráemelo para acá hombre préstenme un micrófono ¿dónde está? no pero 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 el testimonio desde el testimonio ¿sí tienen tiempo? hermanos perdón que les di la espalda tráeme el micrófono papayito porque tal vez desde el testimonio es cuando él empieza a decir lo que yo dije pero es que más chilero que lo diga él está en el mismo disco está en el mismo CD tiene que estar antesito unos minutos un minuto antes ya te está ganando la hermana ¿verdad? este es este es será este no este no es Pero ese es el himno Espérame, ¿y cómo hago para adelantarlo? Ahí ya me salió Ese, ese es solo que más atrás Usted me dijo que tenía tiempo No lo encuentro Tal vez ahorita ¿Cómo no lo trajimos a él para que nos canta? Ya va a estar viejito Ese es Oye, oye When trouble is calm He's given me a song When the enemy comes against me He's given me a song A song of victory A song of praise A song of overcoming ¿Sí se entiende? A song of victory ¿Sí se entiende? Amas El recuerdo que tenemos comida de pobre hermano Tráetelo para acá Y lo ponemos aquí para que los hermanos No se queden Ah, bien Si se va a poder ver ahí hermanos amados ¿Sí o no? Ahí está Va Pero no se oye ¿Por qué? Dale todo el volumen ahí Y a ellos que le den todo el volumen allá O lo manejen O no sé cómo hacen Pero son bien pilas los hermanos Fíjate que no Tendrían que haberle puesto Es que no tiene volumen Todos los hermanos que son bien pilas en esto Por favor necesitamos ayuda Aquí viene Juanca No se puede Ay, perdonen hermanos No sé por qué se me metió esa necedad de enseñárselos Si tengo un montón de versículos que tenía que explicar Culpa de Ron que no le interrumpió Ron que no A ver A ver qué van a hacer los hermanitos Muchos de ustedes están familiarizados como oradores Vamos a tener que ver todo el video When the enemy came against King Jehoshaphat The Lord Told him to send the singers and the musicians Out ahead of the army Hallelujah Well, we've got some singers And some musicians That will go out in front of an army tonight Hallelujah Glory to God Because the battle is the Lord's The battle must be won in the spirit first And then it will manifest itself In the natural Amen Hallelujah The battle is the Lord No quiero que termine de predicar Ron Ron Minuto 6, 30 He's giving me a song to sing Ok El que leo el que me metí When troubles come He's giving me a song to sing Late in the midnight hour Late in the midnight hour Yeah He's giving me a song When the enemy comes against me He's giving me a song A song of victory A song of praise A song of overcoming A song of deliverance I love to share this Because it means so much to me Long before spiritual warfare was ever A legitimate term in the body of Christ I remember as I was growing up As a little boy In Coffeyville, Kansas Any of you know where that is? Don't worry about it And I remember We were We were a poor family And five brothers And my mother was a single parent Well not exactly a single parent We just had a non-resident father Yeah And we would come up against Some difficult times But it seems like My mother always had a song And most of those songs I had no idea what they meant You know When I was seven, eight years old We would go to church And she'd put us all On the row at Union Baptist Church All six of us And we'd sing songs like Blessed Assurance Jesus is Mine You know And at the cross At the cross Where I first saw the light And the burdens of my heart Rolled away We'd sing songs like Amazing Grace How sweet the sound That saved a wretch like me And we'd ask We'd ask questions like Mama What's a wretch Are you a wretch Mama She said Shut up and sing boy Sometimes There were times when We would be up against Difficult situations Difficult things You know Like The house note being paid And Food in the house And things like that But she could always Come up with a song I sing I sing I'm happy I sing I sing Because I'm free For his eye His eye is on The sparrow Oh, and I know Yes, I know No matter what the bank book Might say I know No matter what people say about me I know No matter how hard the devil Tried to knock me down I know I know I know I know I know I know Yeah, yeah, yeah He's watching He's watching Over me Over me Sing unto the Lord Make a joyful sound In your voices And let your praise Resound Sing Resound In the time of war Just in the time of war Perdón, pero a mí me comó en mi corazón Gracias papito, si quieres lo A mí me comó en mi corazón Porque El salmo que Del cual brotó este recuerdo Yo tenía una experiencia COPY IN upgrades No 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 anti Gracias. 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 Hermano, yo quiero finalizar. Francamente, hay un montón de versículos que quisiera ministrar. Son todos estos. Entonces, pero por causa del tiempo, echemosle la culpa al tiempo. Quiero quedarme con esto tan hermoso en nuestro corazón. Dios te ama. Dios está a favor de ti. Va a bendecir a los tuyos. Mira, estamos en unos tiempos bien difíciles y aquí estamos. Aquí estamos. Hemos atravesado crisis. Nosotros hemos atravesado crisis de las más serias que han sido atravesadas por el mundo entero desde el año 2000. Ha venido crisis tras crisis, tras crisis, tras guerras, tras enfermedades, tras amenazas, tras todo. Y ahí ha estado el Señor. Y nos ha levantado. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias porque a pesar de la forma como nosotros somos y que quizá no hemos, sin el quizá no hemos logrado amarte como tú te lo mereces. Tú nos amas. Tú nos amas y tus promesas, tú velas sobre ellas para cumplirlas sobre nuestra vida. Señor, nosotros todos juntos recibimos la palabra tuya que nos habrás de librar del mal. Gracias, Señor, porque aún en la oración magnífica que nosotros conocemos como el Padre nuestro, tú nos dijiste y nos enseñaste que oráramos. Dios, líbrame, líbrame del mal, líbrame del mal, líbrame de mis enemigos, líbrame del impío, líbrame de los peligros, libra a mis hijos. Dios, pide por tus hijos en este momentito, los que son padres de familia, libra a mis hijos, menciona su nombre de cada uno. Libra, libra a mi hijo Sergio, Señor, libra a mi hijo Pablo, libra a mi hija Paola, Señor, libra a mi hijo David, libra, Señor, a mi hija Maritza, libra a mi hijo Mario Vinicio. Libra, libra a mi hijo Pablo, 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 libra a mi hijo, libra a mi hijo, libra a mi hijo, libra a mi Andrés, Libra, Señora, a José, a Alfredo José, a David, a Pablo David, Libra a María, a Elizabeth, Libra a Esteban, a Jimena, Libra a José Manuel, Libra a Luz, Libra a Marcela, Libra a Mía, Libra a la gente que nos has dado como familia cercana, invocamos tu nombre que es digno de ser alabado, pedimos por la liberación que viene de parte tuya y la bendición, extiende sus promesas sobre nosotros, permite que tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos defienda, Señor, aquellas personas que están atravesando por momentos de dificultad económica, Libra a los, Libra a los del acreedor, Libra a los del acreedor, Señor, aquellas personas que están atravesando por dificultades físicas, las enfermedades, Libra a los papito lindos, Libra a los por favor, sánalos, levántalos, hoy te pedimos, Señor, que te manifiestes, hoy invocamos tu nombre en este lugar, Señor, déjanos sentirte una vez más, Señor, venimos clavando una vez más la bandera tuya que se llama la bandera de amor, su bandera sobre mí fue amor, Habla tu lengua un momentito, hermano, levanta tu voz hablando tu lengua para morir en mi lugar, Libra a los, Libra a los, Libra a los, Dios, si tienes hijos espirituales, menciona su nombre, Señor, te pido por las esposas de mis hijos biológicos, hermana, Erika, hermana, Jimena, en el nombre de Jesús, Libra a los, Libra a los, ay, ramas, tore, que tocas, rabra, bajas, tore, le que toman, en todas, Señor manifiestate con poder y con grande gloria, con misericordia, Señor, bendícenos papá, bendícenos papá, Dios, bendíace a la paz, bendícenos papá, bendícenos papá, bendícenos papá, bendícenos papá, Dios me ama tanto Que le envió a su Hijo Para morir en mi lugar